Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos al nuevo vídeo de Gena5Line Aquí estamos con Paquito amigos, el taqueto Y hermanos, hoy vamos a tunear un coche Que tengo ganas de tunearlo porque nunca lo he tuneado ni lo he comprado, ni siquiera creo que lo he cogido Bueno, alguna vez si que lo he tenido que coger por huevo porque he cogido los coches de gente obviamente Pero bueno, si veo que apoyáis muchísimo este vídeo con un like Si ahora mismo todo el mundo que está viendo el vídeo le da like y todo el mundo se suscribe Que creo que sepáis que más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito a mi canal O sea, es realmente increíble Así que suscribiros al canal a tope Pues eso, si veo que hay mucho apoyo en cuanto a suscripciones y likes Os traeré una carrerita con este coche hermanos Que la tengo ya preparada, pero solamente sirve mucho apoyo Así que bueno, vamos a pillarlo Me dirán, este coche, este coche Pues es uno Que sinceramente no lo he visto mucho O sea, yo creo que la gente ni siquiera lo utiliza Pero yo lo quiero probar Es justamente este El Vapid Guardián Y este coche No, yo lo he cogido tres veces Es que no lo he cogido más Así que bueno, vamos a pillarlo de color amarillo por ejemplo Lo metemos aquí en el garaje relático del casino Ah, que tengo que sustituirlo Si lo sustituyo ahora por uno, sí que es verdad que lo pierdo, ¿verdad? Vale, estupendo Pues... El San... Sanctus Esto es un coche mierda, ¿no? Espero... Por el Sanctus Ya está, tomad por saco Me da igual todo ya Soy un loco de la cabeza En fin hermanos, ya sabéis como siempre En los tuneitos Toca tirar de la ruleta Y por cierto, toca ver El coche que hay en la ruleta esta semana Ya que ya sabéis que esta semana No han metido nuevo vehículo en GTA Porque ya se están acabando Creo que falta uno o dos Así que supongo que este jueves De la semana que viene habrá otro... Otro vehículo, digo yo Pero este jueves anterior no han metido nada Pero sí que han cambiado el coche de la ruleta Así que... Vamos a ver qué coche es Bueno, ya os sabréis mucho Pero bueno, yo os lo enseño, hermanos Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver... ¡Uh! Un Strader Ojo, cuidado Que este coche cuesta... Tres millones, creo, ¿eh? Este es el coche que se mete debajo del agua, tío Es brutal, este coche es un montonazo de caro Y si nos toca, sinceramente Pues me haría muy feliz Así que vamos a ver Si tenemos suerte No estaría mal Un poquito de suerte, la verdad Vamos a tirar a primera persona Vamos a tirar a primera persona, chavales A ver si así tenemos suerte ¡Vámonos! ¡Vámonos! Primera persona El coche El coche se va a la mierda, ¿eh? El coche se fue a la mierda Otra, por nada 10.000 de repente En fin, amigos Para casita Para casita no Nos vamos para el garaje Porque en el garaje... ¿Por qué no puedo? Ah, pues aquí solamente puedo poner la cámara Ah, vale Es que aquí O sea, dentro de los establecimientos No hay tres cámaras Hay dos cámaras Por eso se me pone la primera persona siempre En fin Vamos para el garaje Que ya tiene que estar al llegar Mi maravilloso guardián Voy a saludar a Paco Que siempre está muy agilaterado Paco, ¿cómo va la cosa? ¿Bien o qué? Eh... Te iba a pedir algo Pero en verdad no te iba a pedir nada Porque no lo necesito Adiós En fin Para el garaje, amigos Que nos está esperando Nuestro maravilloso guardián Para tunearlo Y lo dicho Si veo que apoyáis mucho el vídeo Pues os traeré una carrera Con este maravilloso coche Que sinceramente No sé Nunca he jugado una carrera Con este coche Tengo curiosidad A ver cómo es Así que bueno Tiene que faltarle nada Para llegar ¿Qué coche es el que he sustituido? A ver ¿Cuál es? ¿El Sanctus? ¿Se llama? Vamos a buscarlo un momentito Voy a ver cuál era A ver si la he liado Para Me la he liado para Seguro Vale, ya ha llegado Sanctus GTA La Sanctus Es la moto de Halloween Que cuesta más de un millón de dólares Amigos Mierda No puedo suicidarme Pero lo haría ahora mismo Bueno Pues nada, amigos Hemos perdido la Sanctus Qué desgraciado soy Bueno, al menos hay un vídeo En el canal para recordarla Y yo en serio, macho En serio, tío O sea, ¿cómo puedo ¿Cómo puedo ser tan desgraciado, tío? En plan Y yo es que Sanctus No me sonaba de nada, tío Claro, no te sonaba Porque era una moto recién Comprada, nueva Yo me cago en muchas cosas Bueno, la he perdido 100% ¿Verdad? O sea, no la puedo recuperar Yo creo que no Yo creo que no ¿Verdad, chavales? Ya me quedan 8 millones Sí, uh, uh En breve A meter otra tarjeta de tiburón Ah, no Que GTA V ya se va a morir Porque no van a meter más DLC ¡Ajá! ¡Qué guapo! No hay problema, amigo Total, no me va a hacer falta el dinero Si ya no van a meter más DLC O... Si se meten Nunca he salido, amigos Nah, yo creo que sí Van a meter más DLC Pero no sé cuándo Pero los meterán seguro En fin, amigos Vamos para los Santos Couch Si es que mis vídeos Al final todos los vídeos Siempre tienen algo especial, amigos En este, pues nada Hemos tirado un millón y pico De dólares a la basura Así soy yo, amigos Así soy yo, hermanos Madre mía Qué desgraciado que soy, tío Te lo juro, eh En fin Vamos allá con el guardián Cuidado Madre mía Y es grande este carro, eh Además me molan Y las dos chimeneas Que tiene cada lado, eh Madre de Dios, vamos Eh, bro Esto cabe aquí De milagrito, eh De milagrito Dios, es gigante Me lo esperaba más pequeño, tío Pero es súper grande Vamos a ver Qué le podemos hacer a esto Frenos al máximo Eh, que no Que no me quiero salir Motor al máximo Para que corra ahí Como un loco Ola, ola Sí, sí Los tubos cromados Ola, ola Qué guapo El cromadito Sí, sí Vale, explosivo Qué mal le ha ponido Un mamico Estamos locos, hombre Vale Vale, luces de Chenon Ahí está Tampoco se puede cambiar muchas cosas Eh, suspensión Eh, chavales Nada, nada Esto Lo vamos a dejar alto Porque además La carrera que juego Va a ser como un parkour Paso, paso Lo voy a dejar alto A ver, es que tiene esto Tres suspensiones aquí diferentes Mira Deportivas De competición Y de carretas O sea Me cago en mi padre No más De serie De serie Transmisión al máximo Turbo al máximo Ventanillas ahí Cerradito Vamos a ver la pintura Vale, tenemos color principal Y color secundario A ver qué le ponemos Vale No sé cómo poner este coche O sea, no tengo ni la más remota idea Tío O sea ¿Cómo pongo esto, tío? Es que no tengo ni idea Eh, le meto un rojo Espérate Le pongo un blanco Y ahí por abajo rojo Vamos a probar Vamos a probar A ver cómo quedó Bueno A ver, queda bien Queda bien No queda mal, eh Pero Y si A ver, si pongo lo de abajo Blanco Un momento, un momento Y esto rojo No, no Mejor aún Y si lo de abajo Lo pongo cromado Y lo de arriba Lo pongo de un color metal Loco, es que de oro Queda feo, tío Un metalizado así A ver, a ver Un colorcito así Guapirrillo Un aranjita Es que este coche, tío Yo creo que a este coche Le quedan mal todos los colores También te lo digo Que tampoco le pega Tampoco le pega un color así Súper llamativo ¿Sabes? Que le diga esto Guau No Le pega El morado está guay, ¿no? No sabe Tampoco Tampoco está muy guay Eh, yo creo que va a caer un acero así Guay, eh Un acero que no se ha cromado, ¿vale? Pero que vaya así en plan O negro Sinceramente, a ver Metálico Un acero pulido de estos Vamos a tunarlas así, chavales Que nunca he tunado un cochecito así A esto no le puedo meter nacarado, ¿verdad? No, no puedo Sí, chavales O sea, tal cual Y ahora aquí la rueda Le vamos a meter unas ruedas De todo camino Que parezca hecho No, todo camino no De todo terreno Que parezca esto Estos Que parezca un vehículo blindado Ostras, espérate Y se mete unas cromadas Mejor No, 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 no Unas de estas Y ahora el color Se las pongo negras Eso es Eso es Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Pues ya estaría, chavales Pues ya estaría Mira, mira, mira Mira, mira Mira qué carrito Mira qué carrito Bueno, 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 bueno Madre mía Impresiona un poco, ¿eh? Un poco sí que impresiona, ¿eh? Ostras, chavales En serio Gigante, es gigantesco Y corre que flipa, ¿eh? Ol, ol, ol Es que es muy grande Tío, brutal Minty grande Tío, me lo esperaba más pequeño Bueno, hombre, cómo no lo ha atropellado Brutal En fin, amigos Pues ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Un tuneo sencillo Rápido Pero, oye Me ha quedado guay Me ha gustado, me ha gustado Ostras, hermano Me flipan las ruedas, ¿eh? En plan, tiene ahí como un Están las letras de las ruedas Le da un toque así deportivo Que me mola muchísimo, tío Buah Sí, sí, ahora se nota el coche Mucho más ligero, ¿eh? Con las mejoras de motor y todo Bueno, chavales Si queréis que os traiga una carrerita Con este maravilloso coche Que le daré algún cambio Para la carrerita Ya sabéis Le pondré un poquito más Llamativa Como a mí me gusta Pues eso Me traeré el vídeo a like Suscribiros al canal Activando la campanita A topísima Y os traeré La primera carrera Con este maravilloso vehículo Vamos a meterlo aquí al garaje A ver cómo ha quedado Al cien por cien No, pero me ha gustado Me ha gustado Un tuneito así sencillito Pero está guay Me gusta, me gusta Probar ahí nuevos coches En fin Lo metemos Es que el Nomad Lo tengo destruido, tío Te lo puedes creer Andamos por el bestia Este mismo Es que es gigante, por Dios Madre de Dios Es súper grande Bueno, chavales Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya encantado Dejad muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Apoyad muchísimo el vídeo Para la primera carrera Con este maravilloso coche gigante Y nada, hermanos Un besito Y nos vemos en el próximo videito Adiós, adiós